Bueno mis amigos pescadores, miren como se ha puesto el clima, parece que va a llover, se puso bien negro y todo el cielo está todo nublado y haciendo mucho viento, estaba mirando el pronóstico y parece que va a llover todo el día y toda la semana y la otra semana que viene, así que vamos a aprovechar este ratito que tenemos de sol y nos vamos a ir un rato de pesca amigos, la colección, ya está poniendo pesado eso, ya está guano, ahí está una chanclota, una crapisota, una señora crapi, ahí está si se hizo el catch and cook, va bro, ahí está, el señor, como dijimos, el mister fish finder, este man amigos, como que es que es un buscador de crapis y de pescado, los encuentra, aunque se escondan los encuentra, no necesitan fish finder, ahí está amigos, primer tiro había un palito en el agua y ahí estaban, ahí está, ahí se escondían, miren la que está sacando el brother, solo animalotas, nada aquí, nada, ni nadie, solo con mi soledad, miren lo que estoy haciendo, una barra tan larga que es, solo estoy dejando caer ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, hay está, ahí está, como una Vara de doce pies Vertical Allá la madriera Amén La mamá tener que salvar de ahí Jeje Ahorita 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 te saco de ahí Uy vete 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 Ella sola se va Ahí va Ahí está Ahí está Wow La voy a dejar ir Creo que tiene 10 Pero la voy a dejar ir A ver Para asegurarme Es una bebé Es un black crappie Es una crappie Negra Vamos a tirarla para atrás Pequeña también Ahorita 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 otra Oh Pequeña Pequeña también Ahorita bueno vamos a ver aquí a ver si no me caigo aquí ah 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 guay vas ahí está amigos vamos a dejar ahí está vete esto quiero mostrarles amigos esto es la técnica del jig and bobber o el jig y el flotador esto puede ser la diferencia entre agarrar o no agarrar pescado especialmente este tipo de pescado que es el crappie o la mojarra crappie estos movimientos así no es con el brazo sino que con la muñeca de la mano muy suave y a veces recogiendo a veces dejándolo pero siempre teniendo el flotador en movimiento si puedes practicar ese movimiento y lo perfeccionas una vez ya encuentras a las crappies o las mojarras es muy difícil que puedan resistirlo así que mis amigos suerte en la pesca ahí está ahí está amigos ahí lo agarré pero bien bien agarrada la colección me está poniendo pesado eso me voy a dar agua porque voy a estar tranquila ahí